Saludos, les habla Chingui de Viernes Verde. ¿Qué tal? Yo soy Omar, soy cantante de Viernes Verde. Un fuerte abrazo a toda la gente de Publi News. Sepan que el 8 de junio vamos a estar presentando nuestro nuevo disco y celebrando nuestros 20 años en Tikal Futura. La entrada cuesta 120 quetzales, incluye el nuevo disco. No se pueden perder la fiesta y además chequen el reportaje que va a salir acá en Publi News. Un fuertísimo abrazo. Un abrazo.